hola mi amigo y amiga de youtube hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente no voy a tocar hoy voy a hacer una pequeña limpieza al otro viejito al otro piano al psr 280 es un pc de 280 un pianito ya con mucho tiempo de hecho he subido algunos vídeos al canal en donde utilizo los servicios del 280 pues ahora les voy a mostrar que tiene algún fallo y tenemos que ponerlo a a funcionar bien quitamos esto estamos la alimentación y también el quitamos el pedal quitamos la entrada mini porque este no es el señor que vamos a utilizar vamos a poner este por acá estamos un poquito y ahora buscamos el otro este caballero vamos a ver cómo es que está a ver qué es lo que tiene ustedes se darán cuenta a qué me estoy refiriendo va a ser un poquito de sonido esto vamos a tratar de hacer lo breve para que no suene tanto vamos a ver hay un poco de contacto en mi dente si se fijan si se fijan esta nota suena ese mi tiene un problemita vamos a buscar este lápiz mágico vamos a buscar este problema aquí no tengo el pedal puesto bueno, no importa el problema es mío entonces vamos a las teclas negras esa tecla negra tiene problema marcamos esa tecla negra ¿cómo lo hacemos? fíjense no se ve ahí pero digamos que esa es el mismo problema la tecla negra todos están bien excepto esa que estaba ahí vamos a poner el pedal para probarlo probar a ver suena estrellada esta y a veces no suena grande es muy duro bueno, eso sucede normalmente ese problema que estamos viendo ahí sucede normalmente porque el pedal tiene tiene está sucio internamente o las gomas de contacto están un poquito ya viejas esas gomas de contacto esas gomas de contacto tienen un tiempecito y por eso dan problema pero les voy a mostrar como como yo las vuelvo a la vida por decir de una manera por decir algo ellas vuelven a la vida porque una vez tú la le das mantenimiento vuelven a funcionar sabemos entonces que la nos vamos a concentrar solamente en estas dos octavas nuestras dos y media en estas octavas para hacer una limpieza de ahí en adelante no voy a hacer nada porque si no está dando problema ahí no voy a ponerme inventar mucho voy a hacer que lo dañe si estando bueno vamos a ver esto tiene un poco de tornillo porque ha cogido mucha lucha estoy quitando los tornillos dando aquí los más los principales vamos a ver vamos a ver sigo quitando aquí ese tornillito fíjate que pequeño vamos a ver veamos voy a mover un poquito la cámara el micrófono bueno estamos haciéndolo para para que quede bien debo advertirles que si tú no tienes la capacidad o sea si tú no eres técnico o no eres bueno desarmando cosas pues mejor te recomiendo que no lo hagas o que alguien que que sí pueda hacerlo porque a veces a veces nos ponemos y empeoramos el asunto me falta un tornillo este es un pcr 280 un piano muy viejito de los años 2000 de los años 2000 bien bajito quitamos esa tapa para que quede más fácil y ya terminamos de quitar la parte de las tarjetas que tienen el piano si se fijan tienes el módulo principal aquí aquí que está como quien dice el cerebro del piano y esta parte es la del del midi y de la alimentación entonces mira yo estoy grabando quiero silencio por favor aquí tenemos entonces el midi y la alimentación tenemos las cocinas tenemos donde van las baterías aquí las las la placa de contacto o la tarjeta de de contacto son varias entonces esto está seccionado vimos que el lado izquierdo como lo volteé era el lado izquierdo el que vamos a trabajar entonces es de este lado que tengo que trabajar este piano tiene unas cuantas reparaciones tiene varias reparaciones que yo mismo le he hecho porque había un problema es un piano que lo lo adquirí hace mucho tiempo ya tiene más de 10 años conmigo y para su tiempo era un gran teclavo ya no tanto pero si si alguien quiere aprender a tocar es lo mínimo que debe conseguir si un piano que tenga su sensibilidad que tenga coja pedal que tenga su salida y entrada mide que tú puedes ponerlo en la computadora y si quieres cambiar el sonido ponerle el sonido de algún software también puedes hacerlo entonces vamos a quitar este tornillo vamos a quitar estos tornillos quitamos estos tornillos no sé si se está viendo bien aquí bueno se ve ahí la cámara un poquito aprovecho como solo de adentro lo pongo aquí mismo lo pego a esta bocinita para que no se me vayan a perder y quito este también muy sencillo muy sencillo ahora bien que tenemos aquí esto está agarrado digamos que esta parte que tiene una especie de clip lo voy a quitar con este tornillador tiene un clip subo a las esquinas ahí no se lo puedo mostrar pero creo que tenga un teclado muy parecido este es otro teclado de otro piano que estaba reparando hace un tiempo es un poquito diferente la forma en que las teclas el mecanismo que tiene entonces vamos a a ver vamos a ver aquí a ver ok quitamos esta parte que pertenece a la tarjeta quitamos esta otra normalmente estos bus así se les llama tiene una numeración es bueno que tengas en cuenta la numeración o la caída que trae esta pieza que hay que hacerle un poquito de aquí ahí salió y esta por igual voy a quitarlo todas para trabajar más cómodo aquí tenemos los contactos del teclado está un poquito viejito es que el tiempo imagínate mucho lo que ha cogido mucha la lucha que ha cogido ese pobre tecladito entonces te decía que es bueno que hagas una marca yo no la voy a hacer porque ya me la sé pero tiene un número y a veces normalmente bueno míralo ahí no sé si se puede apreciar parece que no no se puede apreciar pero esto tiene un color siempre aquí el cable número 1 y la tarjeta tiene tiene números aquí del 1 al 12 del 1 al 7 y del 1 al 5 es decir que siempre que está que tiene la raya va hacia el número 1 ok entonces una vez quitamos eso procedemos a a mover estos estos unos clips que hay acá puedo hacerlo con los dedos o bien puedo apretarlo con el mismo el tornillador un poquito para allá pero yo lo quito desde la esquina acá voy desde la esquina le voy dando hacia adentro aquí le tengo hacia adentro y luego subo lo subo y sale con mucha facilidad que podemos ver aquí puedes ver la placa principal los contactos de carbón si te fijas tengo una brochita con esa brochita quito un poquito el polvo como de este lado no tengo ningún problema no voy a pasar no voy a pasar por ahí no voy a hacer que lo dañe estando bueno entonces como yo le doy mantenimiento a las teclas miren esta goma esta goma es la goma de contacto fíjense como se ve esta es la goma de contacto a ver aquí entonces del lado de adentro tiene esto que usted ve no se si se puede apreciar bien pero tiene un colorcito negro ese color negro que es como una especie de goma puede conducir cuando se pone en contacto con esta placa con la parte negra de la placa también y entonces normalmente que es lo que sucede que cuando ya tiene mucho tiempo esta placa uno tiende a pasarle un poquito de lápiz siempre lo pasa en el mismo la misma dirección que se ve el en la misma dirección que se ve la raya porque si lo haces con mucha brutalidad puedes romper la pista conductora entonces normalmente el problema que tenemos aquí lo podemos resolver de esta forma está probado porque ya lo he hecho muchas veces fíjate tú aquí yo hago que la la punta se ponga un poquito plana de cualquier superficie la raya un poquito así entonces vengo aquí fíjate tiene dos contactos a ver si puedo mostrarlo bien estos dos contactos tienen un contacto aquí de este lado y otro del otro lado contactos negros esos contactos son los que primero suenan digamos que ese es el primer el primer la primera velocidad por decirlo así del piano porque es la la que suena más bajo en la sensibilidad primero suena esta parte cuando tú aprietas bastante o más con más velocidad entonces sube esta esto que tú ves acá esa puntita a ver si se ve no se logra ver pero bueno esa puntita entonces esa puntita que está ahí es la que normalmente agarramos y pasamos el lápiz así de esta forma usted está viendo como brilla pasamos el lápiz ahí hasta que entendamos que se ha puesto un poquito pasamos el lápiz y volvemos y lo pasamos en la superficie para que deje como un poquito del rastro ustedes saben que el grafito el carbón es un conductor entonces él lo que hace es que cuando logro hacer eso estoy renovando su el contacto es como una especie de mantenimiento estoy haciendo esto y lo voy a hacer por varios a todos los contactos normalmente los hago a todo porque cuando uno saca las gomas a veces le pone la mano al contacto lo que sea y ya con eso si ya está viejita como esta que lo que manda es comprar una nueva entonces no funciona no funciona alguna otra y tienes que que volver a hacer el mismo proceso ahora lo estoy haciendo ahí pero luego tengo que hacer la de afuera digamos que la parte que se ve dentro es la parte de la sensibilidad del piano o sea son los dos niveles de sensibilidad que tiene el bajo y el alto el que está el que choca primero de la placa de contacto esa es la velocidad digamos la sensibilidad más que suena más baja y la otra es la que suena más alta que normalmente cuando le damos a mayor velocidad inmediatamente es la que la que choca o hace contacto con la placa seguimos haciendo esto seguimos haciendo estoy casi terminando de esta de esta octava normalmente los juegos de goma están por octava están las doce notas las doce notas entonces ya le hice le di el hice mantenimiento por decirlo así en todas las los puntos de adentro ya te dije tenemos puntos aquí fíjate este punto de adentro es el que estaba dándole ahora le voy a dar lo que están por fuera así es lo que están por aquí por las esquinas que es lo primero que suena el piano cuando tú vas cuando tú le das suave ahí estoy no se ve mucho pero si tú desarmas tu teclado te vas a dar cuenta oye la mujer puede tirar una fotografía quizás para que puedas apreciarlo mejor puedas buscarlo por ahí que eso aparece en todos los lugares imágenes de las gomas de contacto seguimos ya esto lo voy a repetir quizás tenga que adelantar un poco el video para que no sea tan porque esto es lo mismo para que no sea tan aburrido porque estoy haciendo lo mismo entonces lo estoy repitiendo le vamos a adelantar un poquito el video para que aquí 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 acá 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 como te dije doy un poquito o hay un poquito la punta luego hago esto hago coincidir los dos espacios a ver si puedes verlo a ver que es que esta cámara ahí ahí miren los dos espacios aquí ahí esas dos rayitas que se ven ahí las junto y ahí mismo le doy ahí mismo le hago su mantenimiento usted dirá bueno pero para eso mejor que lo haga otro compro uno nuevo realmente esto es algo ya normal para mi porque con mucha frecuencia veo diferentes pianos por dentro teclados y esto es algo normal algo que se hace con mucha rapidez porque no es una cosa tampoco del otro mundo pero como te dije solo si tienes la capacidad técnica para hacerlo te recomiendo que lo hagas si no te recomiendo que busques ayuda porque si no buscas ayuda probablemente podrías estar estropeando tu teclado y a la vez tener que hacerte de otro hay personas hay personas que que reparan cosas y algo común en ellos es que en muchas ocasiones les sobran piezas entonces aquí con este 280 que ya hace rato que dio lo que iba a dar o sea ya hace rato que cumplió con su vida útil pero le estamos alargando la vida alargándosela para que para que no se quede voy a hacer este proceso otra vez vamos a seguir trayendo algún video de de reparación para que los que tengan conocimiento o lo que se quieran meter en esta área con mucho cuidado puedan hacerlo en sus hogares pero como siempre les digo no soy responsable del daño que sufra tu instrumento porque solo vas a asumir ese reto si es real y efectivamente entiendes que tienes el cuidado el cuidado para hacerlo bien si tienes el cuidado no hay problema puedes hacerlo con toda la tranquilidad que requiera esta tarea vamos a ir diversificando algunas cositas relacionadas con con el canal no solamente nos vamos a limitar a dar teorías y y hacer algún tipo de tutorial sobre canciones sino que también este tipo de cosas que muchas veces nos ponen entre la espada y la pared pero pero si asumimos se me va la batería estaba trabajando en batería sin darme cuenta con la computadora por poco y se iba bueno entonces como les seguía diciendo vamos a seguir diversificando el canal el último video que hicimos fue un video donde traje a un compañero músico de hace mucho tiempo y él nos dejó un tutorial bastante bueno acerca de de los arperios nosotros que estamos acostumbrados que duramos mucho tiempo tocando en iglesia pues uno aprende mucho porque en las iglesias van muchas personas y en ocasiones tienen oportunidades para cantar himnos y entonces uno tiene que buscar la manera de si no he escuchado la canción escucharla al menos por una vuelta del artista de quien canta del adorador y luego entonces cuando ya uno tiene la progresión en su mente porque es lo que hace una persona que toca de oído tiene la progresión en su mente la escucha y ya sabe cuál es la secuencia de acorde que está sonando que es precisamente lo que yo quiero que tú aprendas en nuestro canal por ahí ando muchos canales muy buenos muy buenos muy profesionales el youtube está lleno de mucho contenido muy bueno para aprenderse una canción para aprender un ritmo pero te puedo asegurar que te generaría de más satisfacción el hecho de que tú puedas por ti mismo escuchar una canción e intentar sacarla eso es lo mejor entonces por este lado yo creo que ya vamos a ver si ya ya llegué a las que están marcadas de las que no están marcadas solamente me queda esta y esta no sale completa entonces yo le voy a dar el lápiz le voy a poner el lápiz a esta sola aquí y a las vecinas para asegurarme de que han quedado perfectas vamos a ver me poniendo sin moverla mucho ya voy a tratar de de hacerle su mantenimiento ahí puestas porque esta goma tiene la mitad puesta que hago yo le doy un poquito vamos a ver si puedo mostrar por ejemplo esta es la tapita yo agarro una una pieza así guardo un poquito el lápiz para que quede a 90 grados y entonces así puedo hago lo mismo aquí en forma de círculo voy poniendo el lápiz en cada goma del centro en cada punto del centro de la goma de contacto y ese lápiz dura mucho tiempo él dura mucho tiempo yo no recuerdo la última vez que había desarmado este teclado porque en una ocasión estuve a punto de tirarlo hasta que consiguiera las gomas pero luego me di cuenta que haciendo esto podía revivirlo un poco hay otra parte que fue lo que le comenté ahorita que también a la 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 letra de contacto se le pasa un poquito de lápiz pero ya veo que tiene ahí suficiente no es necesario que lo haga ahora pero igual siempre hay que tener cuidado porque si pasas el lápiz y lo haces muy rápido con mucha presión podrías estar dañando la pista la pista es la las líneas de contacto de las gomas con la placa de las gomas con con la placa exacto y placa o tarjeta y entonces ok ahora vamos a proceder ya hicimos todo eso proceder a taparla normalmente yo utilizo alcohol y un insopo si veo algo que está por ahí sucio o utilizo un poquito de limpiador electrónico pero ahora no ha sido necesario utilizar ninguno de esos productos y ponemos venimos levantamos un poquito el teclado para que me aseguro de que no haya ninguna ninguna basura encima del teclado me aseguro de eso y también me fijo de que las las gomas están totalmente planas tanto la de adentro como la parte de afuera y ya después que hago eso pongo mi placa como entra la placa tiene unos unos como una especie de remaches aquí a ver si pueden no podrán verlo pero bueno por aquí acá yo la entro hacia atrás y luego bajo a los clips ya cuando me haga una cámara que me ayude un poquito mejor podrán ver con mayor facilidad esto y ahí me seguro escúchalo como suena eso es cada clip todos esos cables que ustedes ven ahí eran teclas que no sonaban no sonaban entonces esas pistas no lo van a ver ahora pero si lo pongo un poquito más cerca pueden verlo ahí se ven unos cablecillos vamos a ver ahí se ven unos cablecillos esos cables de muchos colores ahí está esos cables los puse cuando adquirí el teclado yo lo compré a un amigo y como yo reparo digamos que esta es una de mis áreas profesionales reparo instrumentos entonces lo compré así muy barato fue pero ya para acá ha caído mucha agua creo que fue como en el 2007 algo así procedo a poner los tornillos que quité de acá recuerden que lo puse en el imán es bueno siempre tener un imán al lado para asegurarse de que todo está en orden de que no se te pierda ningún tornillo ahí está vamos a poner los buces de contacto otra vez están como les dije ahorita un poquito feíto pero ellos todavía funcionan perfectamente ahí que podemos hacer ahí quizás ponerle un poquito de soldadura para que esté más vamos a ponerle un poco de soldadura ahí vamos a poner un poco de soldadura en esos pines para que sea más fácil ponerlos un poquito de soldadura o un pequeño soldador de poca potencia ¿no? vamos a conectar aquí tenemos el soldador ¿qué es lo que pasa? que esas estas estas hebras de acá deben estar bien ajustaditas que no estén así de su cuenta entonces yo voy a ponerle un poco de soldadura para llevarla a que estén unificadas de hecho las que trae vienen soldadas pero cuando uno los utiliza mucho lo quita y lo pone lo ha puesto lo ha quitado mucho como el tiempo tienden a deteriorarse entonces estoy calentando el soldador probablemente tú no tengas que hacer esto pero ahora lo que es necesario porque si quiero que quede bien debo asegurar de que esto está ahora ahora voy a tomar un poquito de pestaño donde lo tengo a ver lo voy a utilizar aquí dios de pactos que guardas tus promesas pero si me encuentro estaño acá voy a buscarlo en otro lugar dios de pactos que guardas tus promesas confío ok aquí está aquí está el estaño cuando el cable está viejo utilizo un poquito de de esta crema esta pasta de soldar porque ayuda mucho a que brille vamos a poner un poquito de estaño parece que está cayendo un poco de agua un poquito ahí un poquito ahí un poquito ahí y listo eso era solamente para asegurar que está en condiciones ¿por qué duro más? porque le estoy haciendo tiempo real y ahorita adelanté algo pero esto lo estoy haciendo en tiempo real entonces agarramos los conectores como ahorita sacamos un poquito la parte de conexión vamos ahora a proceder a ponerlo recuerden lo que le dije del color que lleva el cable el que está pintado normalmente es el número uno entonces ubicamos que quede exactamente como lo quitamos ¿qué puede suceder si lo ponemos al revés? puede que las teclas se te desbloque y tengas una octava sonándote alta donde lees una al baja y viceversa hasta ahora es lo que me ha sucedido cuando por accidente me ha pasado damos un poquito para abajo puse cada uno en su lugar y aseguro de que entre completo una vez entre entonces haga presión para que el contacto se haga perfecto este todavía estaba bien no hubo necesidad de ponerle estaño este viene con su caída también su caída es que cae el uno donde va y de ahí adelante los demás salen automáticos tratamos de que estén los cables bien paralelitos paralelos para lograr que entre sin inconvenientes como entró ahí aquí por igual tratamos nos aseguramos de que estén bien paralelos y que cada cada cable sea introducido ok acá ahí está este está introducido este está introducido ¿qué vamos a hacer ahora? ahora como ya lo pusimos vamos a tomar la fuente de alimentación y vamos a conectar el instrumento vamos a conectar vamos a encender vamos a poner vamos a poner la tapa para asegurarnos de que queda vamos a conectar perfecto ponemos la tapa voy a descalentarlo ya el piano ahí debe estar en perfectas condiciones vamos a poner la tapa bueno y como puedes ver este es el resultado de la limpieza que hemos hecho a nuestro teclado PSR280 de la Yamaha finalmente vemos que están funcionando todas las teclas hicimos una escala cromática en todas las octavas y vimos que nuestro re bueno nuestro mi bemol tenía problema y el la también está funcionando poquito mucho o sea que funciona la sensibilidad y así sucesivamente vamos a ver vamos a tocar algo aunque dijimos al principio que no íbamos a tocar nada que no era de tocar el video pero me tienta un poquito vamos a poner un poquito de gracias por ver el video hasta el final te pido que te suscribas a nuestro canal que le des like que compartas la información y que siempre te des cita por acá por nuestro canal aquí encontrarás muchas cosas buenas para tu aprendizaje de piano y también ahora con nuestra nueva sección de aunque poquito poquito pero hacemos una sección cada vez que podamos de preparación o de programación de algún tipo de teclado muchas gracias por tu atención así que muchas gracias por ver mis videos te pido que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y que compartas con tu contenido que si te gusta el contenido que le des like soy Orlando Maldonado y esto es aprende a tocar el piano de oído fácil y rápido pero recuerda nunca será tan fácil nunca será tan rápido hay que practicar hay que trabajar así que nos vemos en una próxima y gracias por tu atención un saludo